Muy buenas noches amigos míos, el día de hoy anda circulando, anda circulando, me llegó por whatsapp este audio, entrevista de Carlos Loret de Mola a la doctora, si no mal recuerdo, aquí tenemos el nombre, la doctora Magdalena Madero, este audio por whatsapp es una entrevista que realizó él y está comentando como al preguntarle a la doctora Magdalena Madero, la doctora informa que los hospitales ya están saturados, los hospitales están en una situación ya bastante crítica, los hospitales ya tienen bastante saturación y eso está provocando problemas. El video, bueno no es video, el audio, el audio de la entrevista es algo alarmante y en la conferencia de prensa del día de hoy, primero de mayo de este 2020, trataron el tema, trataron el tema, nuestra amiga y compañera Meme Yamel, youtuber, realizó esta pregunta muy importante, realizada precisamente por este audio, fundamentada en este audio. que realmente es bastante, bastante alarmante, el audio como que de alguna manera está acelerado y no se alcanza a ver si es de Carlos Loret de Mola, pero ya con respecto a su forma de hablar, el patrón que tiene la conversación, se sabe que es él. Vamos a escuchar a nuestra amiga Meme Yamel en conferencia de prensa de las 7 de la noche del día de hoy, bueno de la noche de hoy del doctor Hugo López-Gatell, la conferencia de salud de prensa. Vamos a escucharlos. Muchas gracias. Meme Yamel de la Neta Noticias para Acústica, Televisión y Radio. Doctor, en una entrevista radiofónica, la jefa del Departamento de Nefrología del Instituto Nacional de Cardiología, la doctora Magdalena Madero, señaló que la situación de los hospitales de la Ciudad de México es crítica y debido a que ya están llegando al punto en el que van a tener que decidir a qué pacientes van a tener que darles un tratamiento paliativo, dado a que no tienen las herramientas necesarias para hacer lo posible para salvar las vidas. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Sería una estrategia a tomar? ¿Lo determina el doctor, el hospital? ¿Cómo funcionaría? Y nada más brevemente, también obviamente el tema de la adquisición de los ventiladores, se hizo pública esta investigación de que se adquiere, se hace un contrato con el hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad y que está vendiendo o que vendió los ventiladores al precio y más que va en el mercado. ¿Cómo se hace esta… qué es el precio o cómo se regula que no se den estos precios exorbitantes? Gracias. Gracias. Nos deja dos minutos para responderle. Ok. Interrumpo ahí la respuesta del doctor Hugo López-Gatell. Minutos antes ya se había informado precisamente del procedimiento, el protocolo a seguir con respecto a lo que piensan tratar de hacer para solucionar este problema en la Ciudad de México. Hablando de la Ciudad de México precisamente, la entrevista fue ese tema y de ahí salió la pregunta y de ahí salió también la estrategia que realizaron y que mostraron el día de hoy en la conferencia de prensa. ¿Qué se iba a realizar? Voy a interrumpir aquí la respuesta del doctor Hugo López-Gatell. Ahorita voy a… vamos a poner la respuesta, pero antes vamos a ver qué fue el planteamiento que están realizando y que ahorita en la respuesta del doctor Hugo López-Gatell van a realizar precisamente la respuesta a esta pregunta. que le van a decir que ya por eso se planteó lo que se había comentado anteriormente. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar este audio, ya lo encontramos aquí en la página, en esta página que está aquí. El audio está circulando por WhatsApp, ya lo descargué, pero bueno, tuve la oportunidad de encontrarlo aquí inmediatamente en esta página que se llama Radio, W Radio, Cardiología en situación de guerra, doctora Magdalena Madero. Vamos a ver si no tenemos algún tipo de problema con derechos de autor y este… bueno, vamos a ponerlo así de alguna manera pausada. Vamos a hacer esta imagen más pequeña y escuchamos. Doctora, qué gusto, muy buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, tomándole el pulso al coronavirus, ¿cómo sienten las cosas ustedes que están al frente de hospitales de primerísimo importancia? Carlos, la situación en los hospitales de la Ciudad de México es crítica. Básicamente te puedo decir que estamos en guerra. En el Instituto Nacional de Cardiología tenemos ya la terapia intensiva COVID llena de pacientes graves, con un total de 51 pacientes COVID, que es en realidad nuestra capacidad total, a pesar de que nos reconvertimos hace dos semanas. Al día de hoy no tenemos un solo ventilador disponible. Estamos a punto de tener que introducir medidas drásticas como se tiene en muchas otras instituciones, en donde tendremos que empezar a implementar semáforos para decidir a quién se le dará el apoyo y a quién no. Y a aquellos pacientes con pocas posibilidades de salir adelante se les ofrecerá tratamiento paliativo, básicamente sedación por compasión. Te puedo decir, Carlos, que hay lista de espera en las preguntas públicas, incluso para la colocación de oxígeno por puntas nasales. Y obviamente estamos muy preocupados, porque hasta el 15% de los contagios son... Y hemos perdido ya muchos colegas en la batalla. Tengo que admitir que nosotros estamos trabajando con muchas ganas. Los protocolos que tenemos para atender a los pacientes en la terapia intensiva son de primer mundo. De verdad tenemos una terapia extraordinaria de todo el personal de salud. Tenemos la camiseta súper puesta. Y el amor y la capacidad de servicio a los demás que existen en este punto yo no lo he visto en otro sitio. Pero no cabe duda que existe muchísimo de síndrome de desgaste y fatiga en nuestro personal. Estamos ya en esta fase crítica en donde ahora hemos sido todos llamados a atender al área COVID. Interlistas, nefrólogos, cardiólogos, anestesiólogos, tratando de relevar un poco a nuestros intensivistas, porque el desgaste del personal de salud es brutal. Imagínate, Carlos, hacer guardias en terapia intensiva, ¿no? El cansancio que implica portar el equipo de protección personal. Ese sentimiento de claustrofobia espantoso que tenemos, no sé si ustedes sepan, pero cuando entramos a guardia no podemos ir al baño o tomar agua en ocho horas. Como nefrólogo es alarmante porque sabemos que seguramente estamos haciendo algo de lesión renal aguda porque a pesar de hidratarte después de la guardia, pasan varias horas antes de poder ir al baño. Las guardias son desgastantes físicamente, son desgastantes emocionalmente. Estamos lidiando con pacientes muy graves, los que tienen una mortalidad en terapia intensiva de arriba del 60%. Te pongo esto como ejemplo en Nueva York que el 88% de los individuos se mueren, ¿no? Entonces esto genera una frustración brutal en nuestro personal de salud, ¿no? Y además de esto, pues sumamos el gran problema de la falta que tenemos de equipo de protección personal. Bueno, de entre eso y otras cosas más que se menciona, si ya les llegó el mensaje de WhatsApp, pues ya saben qué dice. Si no, aquí lo pueden encontrar, por eso les estoy pudiendo poner la página. Ya no paso más porque pues prácticamente están explicando más o menos cuáles son las circunstancias en los hospitales y este, bueno, lo más alarmante pues fue lo principal, ¿no? Lo que comentaron al principio. Están en situación de guerra, están en situación alarmante. Este hospital es el Instituto Nacional de Cardiología. Aquí me quise meter y este, me apareció de primera entrada esta, esta imagen que dice, aviso importante, con motivo de la contingencia por COVID-19 quedan canceladas hasta nuevo aviso, las consultas y estudios programados. No perderá su lugar. Puede recibir orientación vía telefónica para agendar nuevamente su cita a favor de comunicarse después del 20 de abril de 2020. Al teléfono 55 73 29 11. Lado A extensión 22 104. Lado B extensión 22 106. Pediatría extensión 22 107. Nefrología extensión 22 103. Especialidades extensión 22 110. Consulta punto externa arroba cardiología punto org punto MX. Es el correo electrónico. Y bueno, si le damos cerrar, ya nos, ya nos arroja la, la página, ¿no? Del Instituto de Cardiología Ignacio Chávez. Ahora, ya adentro de esta página, pues ya podemos ver todo lo relacionado más o menos. Y buscando su información, se encuentra aquí en Juan Badiano número 1, colonia sección 16, delegación Tlalpan, zona de hospitales Tlalpan, México, Distrito Federal, Periférico Sur, en la intersección con viaducto Tlalpan. Y ahí vienen los teléfonos. Dice cómo llegar, transporte público, zona San Ángel, Tasqueña, Periférico Norte, todo Reforma Tacubaya, Periférico Sur, y bueno. Este está en esta zona. Ya metiéndome a la página de gobierno de la Ciudad de México, que recuerden que, bueno, precisamente la estrategia es que puedan llamar a Locatel estando en su casa o estando afuera del hospital que los acaba de rechazar porque está saturado, ya no hay espacio, ya no hay camas, ya no hay nada. Pueden hablar a Locatel y pedir informes de en qué lugar pueden encontrar espacio todavía para atención de COVID, para atención de coronavirus y ya les van a poder redireccionar a otro hospital. Es la estrategia que se comentó hace unos momentos en la conferencia de prensa de las 7 de la noche, pero ahorita vamos a ver esa información, la dan explícitamente. Bueno, aquí ya me sacaron porque recuerden que ya me había metido al mapa y había checado, había investigado anteriormente, pero bueno, nos volvemos a meter aquí en este momento. Recuerden que después de 10 minutos, me parece, nos saca del mapa y se actualiza nuevamente la información. Ahora, aquí estamos en el mapa, en el mapa de la Ciudad de México que muestra los hospitales para coronavirus, los hospitales que puedan tener atención todavía abierta, los hospitales que tengan más o menos capacidad llena y los hospitales que ya de plano no tienen capacidad. Aquí podemos ver los hospitales que están mostrándose. Vamos a hacer la imagen esta más pequeña y vamos a ver estos hospitales. Los hospitales, el hospital de cardiología se encuentra acá, en esta pequeña sección de hospitales en color rojo y amarillo que se ven. Aquí estamos. Tenemos aquí esta ubicación. Está anillo periférico, está viaducto Tlalpan y anillo periférico. Aquí está el INER. A esta zona se le llama zona de hospitales porque pues casi toda esta zona hay muchos hospitales y aquí están, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador. Aquí tenemos el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosio. Y aquí tenemos el Hospital General, doctor Manuel Gea González. Y bueno, aquí tenemos el Instituto Nacional de Cardiología que precisamente la calle es esta, Vasco de Quiroga. Esta otra calle que atraviesa. Vamos a acercarnos todavía más. No aparece su nombre aquí en el mapa, esta calle de camellón. Pero bueno, esa es esta es la dirección que viene aquí en el mapa. Está en amarillo, significa que está, vamos a ver aquí en el mapa, dice hospital con disponibilidad media. Y en rojo, hospital sin disponibilidad, que es el que está aquí abajo. Aquí hay otro que es Banco de Sangre, Instituto Nacional de Cardiología. Y bueno, supuestamente esta calle tendría que ser ubicación del Instituto Nacional. Este, vamos a esta página y dice, eh, Juan Badiano número uno con, este, colonia sección veintiséis. Zona de hospitales. Y bueno, aquí no encuentro la calle Juan, Juan Badiano. Ignacio Avidal, calle uno, calle dos. Vip Café dice, pero bueno, no, este, si no es este, por lo menos quizá esté cerca, ¿no? Por lo menos quizá esté cerca de esta localización. Porque esta es la intersección de Anillo Periférico y Viaducto Tlalpan. Vamos a acercarnos un poco más, a ver si nos da el nombre de la calle. Vasco de Quiroga. Fray Pedro Gante. Bueno, esa es la, esa es la información que les, que les tengo, ¿no? No, no, no aparece el nombre, este, de esta calle. No sé cuál sería la calle Juan Badiano. Vamos a revisarlo aquí. Este, esta ubicación. Juan Badiano número uno, colonia sección dieciséis. Le podemos copiar. Y, este, nos vamos aquí a esta página. Le ponemos pegar. Vamos a ver a dónde nos direcciona. Mientras, escoge la página. Bueno, aquí tenemos este, aquí tenemos las páginas del gobierno de la Ciudad de México. De acuerdo, en donde podemos ver, precisamente, ese Instituto Nacional de Cardiología. Posiblemente tenga, el, este, este instituto, otra ubicación. Ah, pues aquí viene, precisamente, San Ángel. Zona San Ángel. En la zona San Ángel está el llamado Paradero de las Palmas, en donde se debe buscar alguna ruta que pase por la zona de hospitales de Tlalpan. Usted debe pedir que lo bajen en la calle Fray Pedro de Gante, o bien en la calle siguiente, después del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Una vez ahí, pregunte. Usted está muy cerca. La zona de hospitales es la que les acabo de mencionar. Y, bueno, aquí mencionan la calle Fray Pedro Gante. Y tendríamos que la calle Fray Pedro Gante es, vamos a ver, vamos a buscarla. Fray Pedro Gante. Esa es la calle Fray Pedro Gante, si no mal recuerdo, ¿verdad? Ah, aquí está Fray Pedro Gante. Esta es la calle Fray Pedro Gante, ¿de acuerdo? Es la ubicación que nos está mandando aquí. Debe buscar alguna ruta que pase por la zona de hospitales de Tlalpan. Usted debe pedir que lo bajen en la calle Fray Pedro Gante, o bien en la calle siguiente. Tasqueña. En los paraderos en la estación tasqueña de la línea 2 del metro, debe buscar alguna pecera o camión rumbo a la zona de hospitales de Tlalpan. Pida que lo bajen en la calle Fray Pedro Gante, o bien una calle después de periférico. Usted está muy cerca, dice. Ok, entonces sí, estamos de acuerdo. Aquí tenemos ubicación del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Vamos a ver en dónde está esa calle, porque realmente no he encontrado la calle Juan Badiano. Pero, bueno, ya nada más para no dejar. En lo que nos manda esa dirección, vamos a ver qué fue lo que informó el doctor Hugo López-Gatell con respecto a esto. Escuché esta entrevista a la que se refiere la doctora Magdalena Madero Rovalo, quien es la jefa del Departamento de Nefrología del Instituto de Cardiología. Es una profesional muy competente, muy preparada, es investigadora nacional y la respeto muchísimo. Lo que ella relata es precisamente este fenómeno que estamos resolviendo con la redistribución. Efectivamente, como lo dijimos esta mañana, los tres Institutos Nacionales de Salud que fueron designados hospitales COVID, nutrición, el INER y cardiología, se saturaron en la medida en que su prestigio, pero además su importancia, llevó a que una gran cantidad de personas en la ciudad que necesitaban atención para COVID acudieran a ellos. Entonces, efectivamente llegaron a un punto crítico de saturación, mientras que tenemos otros espacios disponibles, y que son igualmente buenos también. Y lo que estamos haciendo precisamente con esta iniciativa que relatamos en la mañana y ahorita es lograr esta redistribución. Intento contestar así muy rápido. Mire, nosotros liberamos las compras locales de los ventiladores. Bueno, eso es lo que ya van a informar respecto a las compras que se realizaron, este tema de Manuel Bartlett, que vamos a tratar en un video más adelante, respecto a ese tema. Es bastante interesante. Pero ahorita vamos a ver cuál fue el planteamiento que estaban presentando, precisamente con este tipo de problemas, aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál estaba siendo la solución por parte de las autoridades aquí en la Ciudad de México y la estrategia a seguir? Señor director. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo López-Gatell. Muy buenas tardes a todas y todos. Jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Doctor Alomía, durante los últimos 63 días aquí el doctor Hugo López-Gatell, de manera muy diligente, muy paciente, ha ido contando la historia de este episodio tan importante de la vida nacional, de una pandemia que va creciendo, que se va comportando de diferentes maneras y atendiendo todas las aristas, todos los diferentes elementos de lo que va ocurriendo día con día. Creo que es un gran esfuerzo, yo lo quiero felicitar. Y hoy llegamos a un punto en donde el sistema de salud de nuestro país enfrenta una realidad que quizás sí es muy diferente a la del resto del mundo. Sólo para hablar de la ciudad, en esta gran ciudad de México conviven por lo menos siete sistemas de salud diferentes, con siete diferentes modelos de aseguramiento, de ingreso, de alta, de costos, etcétera. Eso significa la fragmentación del sistema de salud pública de México cuando lo hablamos de él. Entonces, de repente uno puede pensar si hay tantas personas contagiadas y tantas que van a necesitar una atención hospitalaria y tienes tantas camas o tantos ventiladores, pues las cosas deberían de empatar de manera normal. Bueno, eso no es así. Hoy, a partir de lo que hemos estado trabajando durante ya varias semanas y que hoy se concreta, es esa integración. Es una integración que supera resistencias, que supera burocracias, que supera formas tradicionales de hacer las cosas, pero que ante una situación como esta simplemente eso no puede ser lo que determine para salvar vidas, para curar a las personas, para salvar a más personas. Y yo en la mañana lo comentaba y creo que es bien importante señalarlo como en mi encargo como director del Seguro Social. No es un tema de la obligación legal que tiene el Seguro, por un artículo, el 216, que está en la Ley del Seguro Social y que establece que ante una situación de emergencia el Seguro Social tiene que atender a población no derechohabiente. Pero eso no es lo importante, no es porque lo diga la ley, es porque es lo correcto, es porque es lo que los seres humanos debemos de hacer siempre cuando tenemos en nuestras manos la posibilidad de salvar vidas, es porque lo dice la Constitución, es porque lo dice el juramento que hicieron todos aquellos que dedican su vida a salvar la vida de los demás. Y además es porque lo ha hecho el Seguro Social en otras ocasiones y esta no podía ser la excepción. El IMSS, yo siempre he dicho que se escribe con tres S, nada más que la última es invisible y es la S de la solidaridad, la solidaridad que tuvo en otras epidemias, la solidaridad que tuvo en los sismos, en el de 85, en el del 2017 recientemente, la solidaridad incluso que lo llevó a atender población no derechohabiente en zonas rurales y marginadas con su programa IMSS-Bienestar. Entonces, no debe de ser la excepción y el Seguro Social tiene que estar ahí. Por eso este trabajo es tan importante que mantenga elementos claves, que son que sea oportuno, es decir, que sea rápido para la gente y no se atropiece, no se atraviese ningún elemento que dilate la atención de quien tiene sospecha de estar contagiado y que tiene todavía con mayor preocupación la posibilidad de ponerse grave. La otra es que sea ordenado, desde luego, para que entonces acudan al lugar en donde hay disponibilidad de camas. Y como bien lo decía la doctora Sheinbaum, pues no existan estos terribles, dolorosísimos recorridos de una persona que va de hospital en hospital buscando atención médica. Y lo otro es que se ha informado algo que justamente en este lugar, en este Palacio de la Tesorería, se ejerce desde hace ya, desde el primero de diciembre y que ahora en esta situación de la pandemia por coronavirus se ha hecho también desde las siete de la tarde. Es decir, tiene que ser un ejercicio de mucha información y de coordinación. Es el trabajo de muchas personas, desde luego no sólo del Seguro Social, del gobierno de la ciudad en este caso, de las otras instituciones, Issste, Pemex, ISFAM, los privados a la hora de ayudar en la parte del convenio que tenemos con ellos. Entonces, lo que quisiera que vieran hoy, y este es un ejercicio que se va a tener que estar haciendo de manera permanente, es tres escenarios y qué pasa en esos tres escenarios para que una persona no derechohabiente pueda tener atención en el Seguro Social. ¿Sí pueden poner la presentación? Miren, lo que hicimos hacer lo más fácil posible. Un escenario, un paciente está en su casa y se empieza a sentir mal, una mexicana, mexicano se empieza a sentir mal, está en su casa, está con un familiar o está solo y lo que estamos pidiendo que haga es llamar a alguno de estos teléfonos. Son los teléfonos quizá más conocidos de nuestro país. Locatel 658-1111 y el 911, que ese es el teléfono. ¿Qué va a pasar cuando llamen ahí? Lo acaba de describir la doctora Sheinbaum, le van a contestar médicos que también le van a hacer una valoración telefónica, una valoración con preguntas y demás para determinar cuál es el siguiente paso. Cuando ellos determinan que tiene que tener una atención inmediata, urgente, lo que se va a privilegiar e intentar hacer en todos los casos es mandar una ambulancia, eso lo determina personal de salud, y le mandamos una ambulancia a su casa. Cuando esa ambulancia llega a su casa y recibe al paciente, ya sabe a qué hospital debe de ir y ya lo sabe porque entonces ya el hospital no solamente lo está recibiendo, sino que se sabe que tiene disponibilidad de una cama. Claro que este es un proceso que se construye con enormes esfuerzos y tiene que irse perfeccionando, pero este es el escenario al que queremos llegar. Hay otros escenarios. La siguiente. Alguien está en un módulo de evaluación respiratoria de un hospital que ya está saturado, es decir, está en el módulo, está en el triage, en la entrada de urgencias, algo que ha ocurrido en días recientes, pero ese hospital no es que no quiera, sino que ya no puede recibirlo, como ha pasado en los institutos nacionales de salud. Entonces, ahí cambia un poco, porque el hospital es el que se comunica al mismo teléfono, porque ahí es donde atrás hay miles de personas o por lo menos cientos de personas esforzándose para dar una respuesta, llaman a los mismos teléfonos, ocurre esta operación y lo mismo, se envía en esa ambulancia al hospital que tiene capacidad y disponibilidad del Seguro Social. Y un tercer escenario, el paciente está en la vía pública, está en la vía pública porque salió a hacer alguna actividad esencial o por cualquier razón está en la vía pública y comienza a sentirse mal, es el mismo procedimiento. Llama al 911 o al OCATEL y en ese momento ubicándolo, porque esa es la otra de las determinaciones, donde esté, determina también procurando que sea al hospital que esté más cerca y entonces llega al hospital. Desde luego que hay otros casos que también se determinan en esa llamada telefónica, en donde alguien puede estar en la vía pública, en un auto y está acompañado de alguien más y entonces es mejor quizá, si así se determina, que lo lleven directo al hospital sin tener que esperar a esperar la ambulancia, pero por eso es tan importante que este proceso se haga así, de manera tan ordenada, porque a alguien le pueden decir es mejor que vaya usted con su auto a este hospital y ahí ya lo estén esperando. Creo que este esfuerzo de coordinación es de las mejores noticias que han ocurrido, porque no podía oponerse esta fragmentación histórica del sistema a la posibilidad de salvar vidas en una epidemia como la que nunca había conocido nuestro país. ¿Cuál es la buena noticia? El personal de salud está listo, preparado para lo que viene, que en el caso de la ciudad ya lo vio, ya lo vimos, como lo expresó el doctor Hugo López-Gatell, estos momentos en donde viene lo más difícil, la parte más dura y ahí es donde nuestra obligación es esa, estar listos, preparados y esperando salvar el mayor número de vidas posibles. Eso sería por mi parte en este momento. Gracias. Bueno, eso fue la explicación de lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasa? Resulta que la gente empieza a ir por las circunstancias, por donde llega el virus o porque la gente se ha enterado más o porque ha sido más famoso, porque ha sido el mayor número de contagios a la redonda. Por muchas razones la gente llega a un solo hospital o a dos o a tres o a cuatro. Los más famosos, los más grandes, los más, no sé, los que tienen mayor reputación, los que la gente conoce más porque a otros hospitales los conoce menos. Entonces llega el momento en el que envían a todos los pacientes a este lugar o todos los pacientes acuden a estos lugares porque a lo mejor están en las primeras listas o en los primeros lugares de la lista, no sé, por muchas razones. Y los lugares, ciertos lugares, es local la saturación. Pero llega el momento en el que van a otros lugares y también le dicen, no, pues es que no hay lugar, no, pues es que aquí no es. Como lo hemos visto en el video anterior que les mostré, estaban yendo al centro City Banamex, estaban yendo a hospitales particulares, al hospital español, a hospitales particulares en donde supuestamente iban a apoyar al gobierno para atender COVID. No es cierto, nunca fue el convenio con hospitales particulares para atender COVID. Si van al centro City Banamex, si van al hospital español, si van a la clínica Londres, a la médica Sura, todos los hospitales particulares que supuestamente se adhirieron a este protocolo para enfrentar esta problemática de atención a la ciudadanía, pues se van a encontrar con una negativa completa, porque ahí no atienden pacientes con coronavirus. Y si no saben, y si el hospital tampoco les dice, pues la gente se queda, este, varada. Entonces, llega el momento en el que ven en las noticias que los hospitales ya están saturados, pero no, los hospitales particulares nada más iban a atender ciertos casos como partos, como ciertas, este, diálisis o hemodiálisis, ciertos así padecimientos en donde iban a aceptar a las personas que no fueran derechohabientes o que no tuvieran la oportunidad de pertenecer a estos hospitales, las iban a aceptar para ayudarle al sector salud a hacer espacio en sus hospitales. Los hospitales que son de coronavirus ya los vimos aquí en los mapas y ya se los mostré en el video anterior, de, busquen coronavirus, este, gobierno, este, Ciudad de México en Google y van a, les va a aparecer la página de, de la Ciudad de México, del Gobierno de México, que es esta, es esta página y este, ahí van a poder encontrar el mapa aquí en esta sección de acá, a ver, espero que se pueda ver, no, estoy, estoy estorbando con mi foto, aquí arribita precisamente de mi, de mi, de mi foto, arriba de mi video, esta, esta área es, necesita, es este, para poderle darle clic y ver el mapa donde están los hospitales, pero de preferencia mejor marquen al 911 como habíamos visto aquí en la conferencia o al 56, 58, 11, 11, el número del Ocatel o aquí en la página le dan clic y ya te dice necesitas trasladarte a un hospital por urgencia de la CDMX o EDOMEX y ya le dan clic y los manda a este mapa que ya me volvió a sacar, les dan cierto tiempo para que busquen su, su hospital más cercano y bueno, puedan dirigirse a él, pero lo que estaban comentando era precisamente este enlace, que pudieran encontrar este, algún hospital cercano para que pudieran trasladarse a él mediante el 911 o mediante el Ocatel y aquí tienen que ayudar los hospitales, si el hospital está saturado, bueno, marcan al Ocatel y que les digan este o que les puedan facilitar este servicio para que les puedan explicar en dónde no hay saturación y la gente pueda dirigirse a los hospitales con mayor espacio para aceptarlos, ya lo vimos ahí en el mapa, hay todavía bastantes hospitales que tienen bastante capacidad, están en verde todavía y pueden accesar a ellos, entonces esta es la información que les traigo de último minuto, no caigan en fake news, manténganse informados de los medios oficiales, mantengan la sana distancia y quédense en su casa, aquí ya tenemos la ubicación, esta página que abrimos anteriormente, de la ubicación Juan Bandiano número 1 y a precisamente Instituto Nacional de Cardiología dice Ignacio Chávez, pero no me mandó al mapa, no me mandó al mapa, vamos al mapa, aquí no está, aquí no está, vamos aquí al mapa a ver si aparece el hospital, porque no encontré esa calle ya nada más para no dejar en duda ese tema, porque ya he dejado varias veces en duda algunos lugares, no he buscado aquí y no me ha gustado esa forma de informar, ese trabajo realizado, entonces por eso me estoy tomando más tiempo para que podamos informarnos bien en conjunto. Aquí podemos ver cómo el globito, si se nos marcó, este globito rojo aquí en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, en esta zona que es de hospitales, en viaducto Tlalpan y anillo periférico que es esta parte de aquí, aquí estaba el INER nuevamente, el hospital doctor Manuel G.A. González y parece que la dirección que vimos estaba de este lado, es esta precisamente, pero pues no, ya buscamos en el mapa y no aparecen esas calles, entonces bueno, a lo mejor hay alguna falta de nomenclatura ahí o el mapa de aquí de Google no la marca o pues no sé y no está cargando, entonces esperemos a que cargue. Precisamente lo que se está mostrando es las circunstancias en unos hospitales que están saturados, claro, pero van a contar lo que está sucediendo en ese hospital. Si nos vamos a otros hospitales con simbología verde que todavía tienen acceso o oportunidad para que la gente pueda dirigirse a esos lugares, pues vamos a encontrar precisamente los mapas en verde y vamos a encontrar disponibilidad y vamos a encontrar que la gente todavía puede dirigirse ahí para ser atendida. Aquí ya estamos en este mapa de Google y pues el globito se nos marca ahí precisamente, Juan Badiano, pero no este, no sé cuál es esa calle de Juan Badiano y no se muestra aquí. Se tarda un poquito en leer los nombres. Ah, sí, aquí ya lo tenemos, pero no aparece ese nombre y bueno, no desconozco por qué no. Juan Badiano, Calzada Tlalpan. Número uno, este, sección dieciséis, Boulevard Ardolfo Ruiz Cortines y esta calle, pues ya habíamos visto, creo que era Vasco de Quiroga. Bueno, de todas maneras, pues ya tienen esa información, amigos míos, espero que les haya servido de utilidad. Muchísimas gracias por verme, visitarme y bueno, pues seguimos informando. Miki Noticias transmitiendo para ustedes. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por verme. Hasta pronto.